No es que disque no, míralo Emilio trabajando el hombre como está. No es que disque Emilio, míralo como está ahí pago haciendo un hoyo. Míralo ahí donde está Emilio haciendo hoyo, ve. No es que disque Emilio, míralo, ve. Míralo ahí como está el hombre haciendo hoyo ahí. Esa se da la talla, no como rolle.